¿Qué pasó? ¿Está machetando la muchacha? ¿Qué sufre? ¿Qué sufre? ¿Qué sufre? ¿Qué sufre? ¿Está bien, Matisa? ¿Súper Matisa? ¿No, Matanín? ¿Qué pasó? 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 ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántas horas le hizo un entrenador? ¿Tres? ¿Una? 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 ¿Cómo te habla? Pero con el copeto no vale. Entonces, dos y medio. ¿Dos y medio? Sí, claro. No, pues, prima, te encargo, eh. Ya me están cerrando a todos. No, hombre. Las piernas. Se las vio ahí a un medio. ¿Qué parece? ¿Todo ahí las acciones para ti? ¿Quieres que me vengas a ti? ¿Rápido? ¿O despacito? No, no, no. No, no. Se ve que ya tiene calio, eh. No, 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 no. Pura nando. Ya, mira, no, no. El polvo. La vela. Vela Hachín. antes. Mi amor, despacito, ¿verdad? Sí, la armadura. A ver, se ve como duela. Amás eso la de piernas. Despacito. ¿Verdad? Con razón, ya se le saltaron los ojos. ¡Cállate! Todavía ni me cargué, ya se le saltaron. ¡Ya! Voy bien. Ya, está teniendo reacción, ¿eh? No te preocupes, yo estoy fuerte. Ah, bueno. Ok. ¿Por qué te la cuido? ¿Chiquín, dámela? Ok, ok, perfecto. ¿A quién te la cuido yo? Ahí va. ¿DJ? Trae la camisa del uniforme de la escuela. ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡DJ! ¡No eres tú, chihuahua! Anda en serio. No, tú, güey. Parece un chihuahuanito. ¡Dj! ¡Pócale play! ¡A ese, chihuahua! ¡Eso lo dice! ¡Eh, eh, eh! ¡Punto, sexo! ¡Hábala, hábala! ¡Eso, eso! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo! ¡Eso, eso! ¡Venga! ¡Ah, ah, ah! ¡Oye! ¡Dj! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Cómo? ¿Por qué cuando me cargaste se escuchó? ¿Todo bien? Acuérdate que el espumbo pesa. Si está pesada, ya te. ¿Y te retora con la pena? ¿Cuántas horas?